Después de traeros Coriki 1.4, hoy os traigo una trilogía, una trifuerza de imágenes basada en este sistema que os va a dejar con la boca abierta. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tengo ante mí tres estupendas motivaciones para tener una Mio Mini o una Mio Mini Plus. De izquierda a derecha tenemos la imagen Pico Fox, dedicada por completo al sistema Pico 8 y que te volará la cabeza de las posibilidades que trae. Un gran trabajo de Nino Fox y publicado en el canal de Brothers of Metal. Esta imagen, la imagen Bone o Brothers of Metal, es la que sigue, conocida ya por la mayoría y donde os encontraréis una imagen total con una multitud de sistemas, todos los que puede llegar a emular la Mio Mini y la Mio Mini Plus. Unas configuraciones excelentes con unos packs de ROMs muy seleccionados y actualizados y que gracias al amigo Juanma se saca todo el potencial a Coriki y a la propia consola. Y por último tenemos la imagen del compañero Albert llamada ATC-GB-DMG Color. Y es que cuando se ve una Mio Mini o una Mio Mini Plus evoca inevitablemente a las antiguas Game Boys. Y si sois amantes de estos sistemas, esta imagen es ideal para vosotros. Y ahora después de esta breve presentación vamos a desgranarlas una a una. En las tres imágenes empezaremos por cómo se descomprimen y cómo se graban y la primera, siguiendo un orden, va a seguir siendo PicoFox. La cual vendrá en un archivo comprimido de poco más de 80 megas. Ya sabéis que los juegos de Pico 8 realmente ocupan muy muy poco y simplemente la tendremos que descomprimir con 7-zip. Por supuesto, sobra decir que los enlaces pertinentes para descargar estas imágenes los encontraréis aquí en la descripción de este vídeo. Una vez descomprimido el archivo ya lo podremos eliminar y tendremos esta pequeña estructura de carpetas donde ya vendrá un gran pack de juegos pero lo interesante viene con la propia imagen que vais a ver ahora más adelante. Para pasar la imagen a la microSD, primero tendremos que preparar esta última. Y para ello, utilizando por ejemplo la propia aplicación de Windows la formatearemos en FAT32 con una asignación de 32 KB y sin etiqueta. Como apunte decir que esta aplicación de Windows es solamente si utilizáis tarjetas microSD de hasta 32 GB. Si utilizarais de 64 GB en adelante habría que utilizar por ejemplo GIF Format y veremos cómo se hace cuando lleguemos a la imagen BOM. Y ahora ya por último, tan solo tendremos que copiar y pegar estas carpetas en nuestra microSD. La cual insertaremos en nuestra consola, le daremos al botón de Power y lo primero que nos sale es un bonito pantallazo de PicoFox donde nos avisa de que está haciendo el primer arranque y que esperemos a que la consola se apague. Esto, como iremos viendo durante el vídeo, pasará en las tres imágenes. Y una vez que el sistema acaba de crear todos los archivos necesarios para el primer arranque la primera pantalla que nos va a salir es para que conectemos nuestra Mio Mini Plus a internet. Y es que el concepto de PicoFox es basándose en Coric y tener un sistema integrado exclusivo de Pico8 donde dispondremos de una store, de una tienda desde donde poder descargar y jugar directamente a una gran cantidad de estos juegos creados por la comunidad. Además de que por supuesto en la imagen vendrá el pack de Pico8 que está también en Brothers of Metal. En la imagen tendremos varias secciones que vamos a pasar a ver ahora detenidamente. En la pestaña New se nos cargarán los últimos juegos lanzados para la plataforma. Y como podéis observar, con un simple clic prácticamente ya estaremos jugando al juego ya que como sabéis los juegos de Pico8 apenas ocupan unos kilobytes y se descargarán al momento en nuestra consola. En la sección Featured o como se pronuncie tendremos los juegos que más están gustando a todo el mundo en los últimos meses. Yo particularmente le he echado una partida a este Dinky Kong que es la versión de Pico8 del clásico Don Kiko. Y que queréis que os diga, me ha encantado. En la pestaña Work in Progress tenemos los juegos que actualmente se encuentran en fase beta. Una buena oportunidad de ir probando juegos que todavía no están acabados o que están por pulir y que pueden convertirse en auténticos hits del sistema. Más adelante tenemos ya donde se encuentran los juegos realizados en reuniones de creadores que en un primer momento se realizan como una especie de retos ya que los tienen que elaborar en un tiempo determinado, normalmente unas 24 horas. En la sección Lucky Draw tendremos juegos al azar que se cargarán dentro de la inmensidad de juegos que existen para esta plataforma. Una buena manera de descubrir juegos nuevos de calidad. Y por último tenemos el buscador, siempre bien recibido para encontrar el juego que buscamos directamente. Y como dije al principio también podremos encontrar el pack de Pico8 ya precargado que también viene en la imagen POP. Para finalizar ya con la imagen PicoFox, vamos a nombrar una serie de combinaciones de teclas muy interesantes. Tenemos con el botón Select y la cruceta arriba, subiremos la velocidad de la CPU. Con Select y la cruceta abajo, bajaremos la velocidad del CPU. Y con Select derecha o izquierda, cambiaremos el marco de la pantalla. De los que tendremos dos a escoger. Todo esto que os estoy contando, lo encontraréis en el M de PicoFox. Pasamos ahora a la imagen ATCGBDMG, color del compañero Albert. Y como ya hice con PicoFox, lo primero, ver cómo se descomprime y cómo se graba. Vendrá en un único archivo, descomprimible yo aconsejo con 7zip. Y como veis el archivo comprimido ocupa un poco más de 1 giga. Ya que esta imagen está dedicada exclusivamente a las consolas Game Boy Clásica y Game Boy Color. Cuando acabemos el proceso de descompresión, que tarda apenas minuto y medio o dos, tendremos esta serie de carpetas. Las cuales solo tendríamos que mover o copiar y pegar, como lo queráis decir, a nuestra microSD previamente formateada en FAT32 y sin etiqueta. El cómo se formatea no lo voy a enseñar, ya que lo hemos visto antes en la imagen PicoFox. Y si utilizáis una microSD de menos de 32 gigas, podréis hacerlo como lo que hemos visto antes. El proceso tardará más o menos entre 5 y 6 minutos, y ya tendremos disponible nuestra imagen exclusiva de Game Boy Clásica y Game Boy Color para disfrutarla en nuestra Mio Mini o Mio Mini Plus. En el primer arranque de la consola con esta imagen, al igual que pasaba con PicoFox, nos saldrá una imagen que a todos los amantes de Game Boy, entre los cuales me incluyo, les tiene que parecer puro arte. Diciéndonos que estamos en el primer arranque y que esperemos a que la consola se apague. Cuando esto ocurra, deberemos volver a encenderla y así empezar a disfrutar de la magia que desprende nuestra Mio al más puro estilo Game Boy. Y ya nada más empezar podemos comprobar el mimo que ha puesto su autor para que tengamos entre las manos lo que podría ser perfectamente la portátil de Nintendo. Un mimo exquisito tanto en los marcos como en el colorido, como en la utilización del tipo de letra. En la sección de aplicaciones tendremos varios extra que merece la pena que veamos con atención. Tendremos selector de imagen de boteo con dos opciones disponibles, bien si preferimos un estilo de Game Boy clásica o de Game Boy Color. Otra posibilidad que se añade en Coriki 1.4 y esta imagen sabe aprovechar muy bien es la posibilidad que desde el Commander podamos tanto ver vídeos como escuchar audio. Como veis, el autor en la carpeta media de esta imagen nos ha dejado un pedacito de nostalgia de Nintendo. Y en la parte de audio tendremos la banda sonora original de los juegos y también tendremos podcast de Arqueología Nintendo. Otra de las novedades de Coriki 1.4 que está implementada en esta imagen es la música de fondo en los menús y poder seleccionarla. Yo ahora mismo no tengo música, también hay la posibilidad de que no haya ningún tipo de música en el menú, pero como veis hay una muy buena lista con auténticas joyas retro. Voy a seleccionar la del Zelda Links Awakening para que veáis lo bien que le sienta a la imagen. Aparte de los temas que vienen por defecto, por supuesto podréis incluir otros temas de vuestro gusto. Una opción exclusiva de esta imagen es el selector de escrapeo, donde podremos escoger entre tres opciones diferenciadas. Imagen de la carátula del juego, imagen del cartucho o un mix entre carátula, captura de pantalla y el título del juego. Dándonos así varias posibilidades estéticas sin necesidad de hacer nada extraordinario. Haciendo honor a la estética de Game Boy y Game Boy Color, el compañero Albert ha incorporado dos temas, uno de cada temática, es decir, uno de la Game Boy clásica y otro de la Game Boy Color, pero cada uno con varias versiones, los cuales varían en el Game List y en el idioma, teniendo versión en español y también en inglés. Y por lo demás ya solo nos quedaría de disfrutar de los 1182 juegos que trae la imagen y que coinciden con los packs de estas dos plataformas que también están disponibles en la imagen Brothers of Metal. Una maravilla poder jugar con estos Overlite y con el filtro Grid 3X que hace parecer que tengo estos dos sistemas originales en la mano. Como último apunte antes de pasar a la imagen que sepáis que con el botón X en el listado pondremos un juego como favorito y automáticamente aparecerá esta sección en el sistema. Y por último en este repaso de las tres imágenes de esta trifuerza para vuestras Mio Mini tenemos la magnífica imagen BOM. Como en las otras imágenes tenemos un único archivo el cual tendremos que descomprimir y como siempre yo utilizo 7zip. Como estáis viendo es la imagen BOM Mini 1.4 ya que el autor en esta ocasión ha decidido de momento sacar solo la versión Mini para más adelante sacar una versión global de 128 GB. La cual por supuesto como pasaba en la 1.3 se podrá expandir mediante packs. Una vez que descomprimamos el archivo tendremos esta serie de carpetas que tendremos que pasar a nuestra microSD pero antes y suponiendo que queráis formar una Brothers of Metal de más de 32 GB tendremos que preparar nuestra microSD formateándola en FAT32 y como sabéis se necesita de un programa especial que en este caso va a ser GIF Format y las opciones tenéis que dejarlas tal cual veis en pantalla. Y ahora ya solamente nos quedaría copiar y pegar nuestras carpetas a la microSD que previamente hemos formateado en FAT32. Y una vez que el proceso termine tardará varios minutos ya tendríamos nuestra Brothers of Metal Mini preparada. No tendríamos ningún tipo de juego más allá de los ports por lo que tendríamos que descargarnos los packs que hay en el canal los que nos interesen descomprimirlos y pasarlos a la raíz de nuestra microSD. Yo primero los descomprimo y luego los paso a la raíz para que no haya ningún tipo de problema pero también se puede descomprimir directamente en vuestra microSD. Todo esto es para quien adquiera BOM la primera vez quien lo haga de cero pero si queremos actualizar ¿qué deberemos hacer? Pues unos pasos muy sencillos tenemos que tener descargada y descomprimida la BOM Mini 1.4 no confundir por favor con KORIKI 1.4 no tiene nada que ver ya que KORIKI 1.4 carece de configuraciones y de BIOS y por lo tanto puede ser un desastre no os va a funcionar absolutamente nada. Una vez que ya tengamos esto de nuestra microSD que es lo que estáis viendo a la derecha de vuestras pantallas tendremos que eliminar todas las carpetas a excepción de la de ROMs y la de Save si tenéis partidas guardadas. Y cuando ya queden eliminados pasamos todo el contenido de BOM Mini a nuestra microSD. Con esto ya tendríamos la BOM de 128 GB o de 256 GB si habéis utilizado los packs completamente actualizada a la versión 1.4. Después de ver todo esto creo que llega el momento de ver todas las bondades que nos ofrece la imagen Brothers of Metal del compañero y amigo Juanma. Como en las demás imágenes al iniciar nuestra consola nos volverá a salir el cartel de Bienvenido a KORIKI estás haciendo el primer encendido espera a que se apague la consola. Cuando esto ocurra la deberemos volver a encender y ahora sí tenemos el poder de los hermanos del metal en nuestras manos. Y como no podía ser de otra manera la canción de fondo que nos recibe al iniciar la imagen es Brothers of Metal. Si la quisiéramos cambiar en las aplicaciones tenemos el selector de música donde tendréis una buena variedad pero ya sabéis que podéis añadir temas a vuestro gusto. Está todo al alcance de un par de clics. Y como tener música de fondo en los menús no es obligatorio también hay la opción de quitarla por completo. En aplicaciones dispondremos también de cambiar el vídeo de inicio por entre 13 posibilidades predeterminadas todas ellas relacionadas con la imagen Brothers of Metal o también con el sistema KORIKI. También la posibilidad de cambiar la imagen de boteo entre 60 posibilidades distintas de diferentes temáticas relacionadas con el sistema o con el mundo del videojuego en general. En esta imagen BOM también se aprovecha el commander y desde ahí podremos optar a desde la carpeta media y con la compilación Retro Music la cual podréis encontrar en los packs de BOM a miles de bandas sonoras originales de juegos de todos todos los sistemas. Aquí en el video solo aparecerá una carpeta ya que por problemas de espacio no pude poner el pack entero pero de verdad que merece muchísimo la pena. También desde el menú tenemos la posibilidad de con una aplicación si la pantalla tiene un píxel muerto intentar arreglarlo también para conectar la consola por FTP reproductor de música MP3 y un test para comprobar que el motor de vibración de la consola funciona a la perfección. Desde aquí también podremos acceder a RetroArch para cambiar algún valor poner los valores de pantalla recomendados por Koriki o los que vienen por defecto en el sistema stock. La posibilidad de cambiar la distribución bien por grupos o bien por sistemas y todas las opciones ya vistas en versiones anteriores de POM. Arriba a la derecha como novedad de este POM derivado de Koriki 1.4 podremos ver la carga de batería. Seguiremos teniendo la posibilidad de cambiar sobre la marcha los overlays de todas las portátiles de la imagen divididas en su mayoría por los distintos cores disponibles. En la sección de ports hay actualizaciones y ahora tendremos todos los juegos que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y qué decir de la tremenda selección de juegos que trae esta imagen. Podremos optar a tener más de 7.000 juegos divididos en diferentes secciones como arcade, consolas de sobremesa, consola portátil, ordenadores y por supuesto los ports que acabáis de ver ahora mismo. Todo con una selección cuidadísima con un escrapeo inmejorable y que por supuesto su autor da periódicas, actualizaciones y muchísimo amor que es lo que hace falta para que salga una imagen tan redonda. Dándole a un botón Start también tenemos la posibilidad de cambiar entre diferentes temas, los que ya nos trae Simple Menu y también los hechos por el compañero Albert, al cual tenemos que agradecer la traducción al castellano de cada uno de ellos y el nuevo tema que viene que es el de Pokémon. Como añadidos ya vistos en el vídeo de Koriki 1.4 tenemos la posibilidad del apagado automático de pantalla con un máximo de 60 segundos. También el volumen se ha subido tres niveles y el añadido estrella que es el emulador de Nintendo DS con un pack totalmente funcional donde tendremos juegazos de la categoría de los Castlevania, varios Final Fantasy, varios Pokémon, Kirby y Super Mario. Y todos se juegan de una manera estupenda en esta máquina y aunque no lo muestre en pantalla podéis cambiar la orientación y hacer diversas cosas con el propio menú que ofrece el emulador. Sin duda alguna Bomb es una auténtica bendición tiene multitud de sistemas y si queréis ver un vídeo más completo con todo lo que trae os animo a que visitéis el vídeo exclusivo que le hice con la versión 1.3. Pero lo que tiene visita obligada es el leme tan completo con todas todas las posibilidades que nos trae distribución de controles novedades vamos con todo lo necesario para manejarla a la perfección y que nos quede ninguna duda. Como habéis podido ver durante el vídeo está claro que estas tres imágenes son la solución para disfrutar de vuestra Mio Mini y exprimirla hasta la extenuación. Y si todavía no tenéis esta consola pero queréis comprarla os animo a que entréis en un nuevo grupo de Telegram de ofertas que he creado donde podréis encontrar por ejemplo la Mio Mini Plus por 42 euros. Además comprando con los enlaces de este grupo estaréis ayudando directamente al canal. Y así más me despido espero que os haya gustado si es así un like suscribiros si todavía no lo estáis compartir para hacerme un grandísimo favor y como siempre digo nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias!